Viviendo mi soledad, yo también, dirías mis sentimientos y me marché. Si digo que no te quiero sería mentir, pero prefiero ahora vivir sin ti. Y vengo, no a pedir perdón, aunque vengo, con el corazón. Te digo no fue traición, pues te quise con devoción, pero estaba cansada de vivir sin tu atención. Y vengo, no a pedir perdón, aunque vengo, con el corazón. Amarte fue una obsesión, y se fue mi gran error, ahora tú me culpas de que mueres por mi amor. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Dice darte mi vida sin condición, ahora sería falso pedir perdón. Nunca tomaste en serio mi adoración, todo lo que yo hice por nuestro amor. Y vengo, no a pedir perdón, aunque vengo, con el corazón. Te digo no fue traición, pues te quise con devoción, pero estaba cansada de vivir sin tu atención. Y vengo, no a pedir perdón, aunque vengo, con el corazón. Amarte fue una obsesión, ahora tú me culpas de que mueres por mi amor. Y vengo, no a pedir perdón, aunque vengo, con el corazón. Amarte fue una obsesión, y ese fue mi gran error, ahora tú me culpas de que mueres por mi amor.